presentamos a todos ustedes, ya estamos listos ok, a la de tres a Totonilco, que se oiga ese grito bonito una dos, tres muy bien, y esta es la voz de salida para iniciar este gran evento, el ambiente marca siete, y vamos a llegar al máximo nivel nivel de energía uno, ese dos, buenas noches jóvenes esto es, Winners la discoteca móvil la discoteca móvil más grande de América para la gente inteligente levantate huevón confused about where I come from iniciamos este gran evento, buenas noches esta es la magia de la organización número uno a ver todo mundo esos manos arriba YES Tampaga Biambo Tampaga Biambo Tampaga Biambo Tampaga Biambo Tampaga Biambo 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 give me what you got what you got is what I need gotta go with the flow diggi di up and down the beat cosmic energy makes you realize that life can be beautiful and wonderful so coming through the jive ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y vamos a ver quién está de mayor ambiente a esta hora de la noche Si los hombres o las mujeres A ver, primero el escándalo de los hombres A ver que se escuche el escándalo de las mujeres A esta hora de la noche ganaron las mujeres Y yo les pregunto que no hay hombres aquí Un evento de alto nivel Este es un lanzamiento de Winners para Atotonilco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y vamos a filmar a la gente que esté bailando mejor esta noche Vamos a filmar a los chavos que se parezcan a Luis Miguel O a Enrique Iglesias ¡Vamos a ver el Piero Atleta, jóvenes! ¡Suscríbete! 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 Este es un tema que viene en el compacto oficial Winner El ambiente ahora marca 8 Y seguimos hacia arriba Winner ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Winners! 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 Andohey, I Love, I Love, It's been my Paladre Gracias por ver el video. A veces me pregunto si, yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabía olvidarte. Y en un instante puedo ver, que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Y pareció otra historia que el tiempo se llevó con él, tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientas más, te añoro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, en un instante que yo jamás te olvidaré. Música Pide, respira, baila, grita, lucina, tu energía es notar. Canta, dedica y con el viento platica y sus ideas llegarán. Vive el instante que es lo más importante, conviértete en libertad. Escoge lo que solo aliente a tu vida, no pierdas esa voluntad. Viva el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio. No te sujeses del pasado, piensa y construye. Un evento de alto nivel. Viva el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio. No te sujeses del pasado, piensa y construye. Con el sello de la organización número uno. Adelante con la dinámica jóvenes. ¡Brutal! 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 Rai Capitin, senta, chave o Rai Capitin, senta Rai Capitin, senta Rai Capitin, senta Rai Capitin, senta Rai Capitin 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 a mover esas cabezas jóvenes con el sello y la magia de la organización número uno Winner ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!